Un mucbipollo de 150 metros lineales congregó a cientos de personas en la explanada del Centro de Convenciones Siglo XXI, en lo que fue la segunda edición del Nohoch PIP, el PIP más grande del sureste que ofreció el municipio de Canacín en el marco de la Expo Redescubre Yucatán. Es preservar las tradiciones yucatecas, la convivencia de la familia, y muy en especial que nuestros niños y nuestros jóvenes estén enterados de todas nuestras tradiciones, que no se pierdan. Pues vinimos a probar y a conservar nuestra tradición de probar un poco de PIP en estas fechas. Pues aquí estoy con mis dos hijas y mi vecinita que se vino ahí de coladita, pues a divertirnos un rato, pasarla bien un rato. El municipio horneó 375 latas y usó más de 600 kilos de masa para preparar este platillo tradicional de la celebración del Janalpichán en Yucatán. La información es de Claudia Sierra y las imágenes de Johnny Ewan. La información es de Claudia Sierra y las imágenes de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad.